Hola Nakama, aquí fue Ancero Estreo de mis reacciones de capítulo 10 y 11 de Recero, que con esto ya nos ponemos al día con las reacciones que vimos esta semana el lunes, pero este martes vamos a seguir con las reacciones 6 capítulos más en directo, o también se podrá decir 3 capítulos de Crunchyroll, así que por ahora espero que disfruten mucho esta reacción, ya pronto traeré más, pero la meta se mantiene igual una vez que llegue a esa meta de likes y también que ya pues haya visto el video, trataré de subirlo lo más pronto posible, así que espero que disfruten mucho la reacción, por favor no olviden dejarme su buen like y comentario para apoyar el video. Y ahora sí, vamos a la reacción. Y ahora sí, vamos a la reacción. Y como lo habrán hecho, porque... Uf, se tenía sueño, se acuestaba al lado de él, casi descansaba. Me reza como saluda y todo. Que no vuelva a hacer eso, por favor. No es muy kawaii de su parte. Uf, eso no es bueno. Ah, eso anda rápido. No es bueno. ¿Todo que Renmo se ha vuelto a la ciudad? ¿Es que los niños? ¿No lo harían? Eso es suficiente. Yo y Betty se han ido bien, no es nada. No es muy kawaii de su parte. No es muy kawaii de su parte. Pach, pach, pach. Eso es la genérica. Y eso que dijo Que no es que hacía tanto Pero Lo básico Esta joya Subaru No pasó nada Pero ¿Qué hizo Rema La final? Perritis ¿Qué? No sé ¿Fue oferta o no? Tiene el respaldo Entonces es su culpa Por no revisar Me quieren dar de todo ¿Sólo por qué Paki? ¿Sobre cómo sabía o qué? ¿Se va a morir? ¿Se va a morir? Es que no puede Que por todas las mordidas Como mueve las manos ¿Y ahora? Le lanzaba un pancito De chile ¿Cómo conocen real Los audífonos? Morirán en mediodía Para las veces que ha muerto Canon Canon 5% Pero y no los Sé que están muertas Sí Mejor no La idea es salvarla Ella Ya empezó Ella está igual Es lo que me imagino Uy Pero y Rem también En teoría moriría O no Por las maldiciones Porque ella también La mordieron ¿No es por ella también? ¿No es por ella también? ¿Algo puede hacer? Ah o sea A Rem le tocó buena Y A mi gallo Así que Le dieron hasta para llevar Lo es ¿No? Lo es ¿No? ¿Y qué tiene? Bueno Bueno Esa la vimos Que vaya también Veaco No solo eso Sino que Qué pereza Rehacer todo ya Como coladera Hora de cerrar esto Ajá Ajá Parece que Ram No puede hacer Moverserker Pero bueno Tiene buena magia De viento Ah pues así No está motivado Ah pues así no está motivado ¿No? Qué buenos regalos Qué asco Una regañadita ahí Esa visual Dudosa A ver A ver La buena vista Es buena Perdón Lo normal Lo normal ¿No? ¿En verdad es el momento De preguntar ¿Se lo cortó? ¿Se lo cortó? Ahí pasaba Sí ¿Se lo cortó? No Claro, ella lo ve como que tiene que ayudarla ahí. Dos. Apenas nacen. ¿Qué es lo que le va a pasar ya mismo? ¿Qué es lo que le va a pasar ya mismo? ¿O lidera mejor? No. Es su propósito para... Sí, es como más inteligente. ¿Ahora va a aprovechar eso? Y Ren también. Suponiendo que sobrevive a ella. Porque la puse en peligro también a Ram. Normal. Y... Está agotada. ¿Qué ya se agotó? Por lanzar tanto ataque. Querían ayudar, ¿y ahora? Que aguante con... Eso, con viento. Se pudo. Se agotó más por hacer eso. Ahí está el perrito asqueroso. Llegó. Está tan perdida por... Pero está su hermana ahí. Así fue como lo perdió. Yo veo cuando peleamos, pero... En verdad que es de temer. Ya duerman ese cachorro. Uf. Claro, la van a matar también. Está que abusa de eso de ahí. Básicamente es como un taunt, como si fuera un tanque. Algo así le llama la atención. ¿Qué cosa con el cuerno? ¿Cuál tal vez? Oye, pero está demente. Lo que pelea. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? La bala. Está muy loco. No lo va a cortar. Ay, lo dudo. ¡Maldito perrito! La fuerza. Ahora sí lo va a hacer. ¿Cómo se acabó? Volando. Pero man, al perro. Ya pisen ese cachorro que no me da... No me da nada de lástima. Uy, luna roja. Ah, es el pasado de ellas. ¡Suscríbete al canal! 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 los traumas del peso. Las almohaditas también son de su color. Pero tienen todos de ambos colores. Hasta que... ¿Que ella perdió el control? Uy. ¿Ferram? ¿Ferram? Demasiada oferta. Ah, los atacaron. Ah, ese rato fue. ¿Cómo va a decir eso? Ah, lo dijo Ram. Bueno. Bueno, le ganan todo. Eso no me lo han mostrado. El peso. Ahora la carga ella. Subaru el carga mates. No terminan nunca. ¿Qué? Eso no tiene que ser algo got. eso que ha pasado a tiempo pero técnicamente es la tumbosa super ataque normal siguen siendo desmasiados para cuando llega el dueño de las tierras a hacerse cargo bueno igual si no las haces se muere pero ya no sabes como que lo aceptaron muy fácil ojo le mandaron el opening Goku esta vaina es seria bueno ahora ya no es un cachorrito ahora si puedo pedir que lo pisen o todavía no duerman al perro eso que ellas no tienen los recuerdos de las otras cuatro muertes o sea antes de las muertes creo que pueden hacer oh lanzó tu hermano otra vez le sirvió de algo ah por eso se aguantó no murió con eso hasta que llegó el tipo pero hacerse cargo una vez eso diría es justo lo que hizo como hey 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 me acerca hace unos capítulos lo mató horrible le encanta mates podrían estar las tres ahí no sí Esto era muerto, ¿sí no? Bueno, muestra cómo es en verdad así, pero la autoestima en el suelo. Que lo piense 20 veces, no va a poder hacer nada al respecto. Pero en verdad le ganó en todo. Claro. Sí, pero no lo tiene. Sí, pero no lo tiene. El facto que saltó. ¿No se supone que deberían tener lo mismo? ¿No deberían? No lo has visto. Lo mismo que le gritó antes Como que es japonés occidental No sabe qué es Y dale Hey Al parecer sí. Bueno, ya la enamoro. Pero la animación que le metieron ahí. Así también, Rem. Así igualito le hizo que yo ponga que. Era uno de los niños. ¿Qué es lo que le hace? Sí. Mariposa. Sí. 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 eso suena tan mal el día en el que mate al dragón eso es lo que quiere como que sexo mágico podrá volver a ser lo de los muslos se morían eso pasaba otra vez bueno ahora si le puede pedir la cita que va a pedir ahí fue tiene que volver a pasar presumirte a ver si se puede esta vez ahora lo cambio no falta que se despierta ahora y esto ha sido todo por mi reacción y yo espero que la hayas disfrutado mucho por favor no olvides de darme tu buen like y comentario para pedir este video y claro también te invito a suscribirte para que no te pierdas de más contenido y por último te recomiendo seguirme en todas mis redes sociales que sabes que tienes esos enlaces aquí abajo en la descripción entonces espero verte en el próximo video y ahora si me despido fans out